Aquí estamos ya, listos. Oye y si vas a votar? Te voy a hacer la cara que va a decir a Guillermo porque no me tomé ni una chave. Vámonos a grabar un spot, voy a hacer un spot de televisión. Entonces pues me estoy preparando para irnos a grabar el spot. Vamos a grabar un spot, como les había dicho. Y va a ser todo en exterior, en un parque, así que no voy a necesitar iluminación. Y aparte pues por el tipo de spot quedaba muy bien que fuera ahí en un parque. Lo vamos a hacer con dos actores nada más. Es un spot bastante sencillo, entre comillas. Y bueno, esperemos que fluya rápido. Ya llegamos a la locación. Y pues ya anduvimos viendo en qué parte íbamos a grabar el spot. Entonces pues va a ser aquí. Y pues vamos a preparar rápidamente el tripié y todo eso para ponerlo a cámara. Y estamos esperando a los actores que no han llegado. Así que, vamos a ver. Estamos esperando al super actor, pero pues es Divo. El Divo sí, es que es el que hostiga, ¿no? El Divo de Juárez. Mi stalker. Pero en el pleno cosco. Ay, no es cierto. En el cosco. Te has de cuenta que está lleno de que no hay ni mesa. Vamos a esperar parados para la pizza. Y en eso escucho. ¡Ey! ¿Vas a votar? ¿Vas a votar? ¿Eh? Estábamos donde tú. ¡Cállate! Y yo volteo y yo digo. ¡Ay, güey! No, pues ya. Y ahorita ya me acostumbré. Sí, es que ya uno se acostumbra. Sí, ya. Para ti también te traen. A mí me traen cosida con él. ¿Y si vas a votar? Sí. O sea, pero sácame de una duda. ¿Si vas a votar, manito? Sí. La muchacha. Ok, mira, va a ser aquí. Sí, es verdad. ¿Y usted está ahí? ¿Está así? Sí, estás apurada. Dígame que ya. ¿Está así? ¿Está así? ¿Y luego? Sí. ¿Cuánto? ¿Está así rápido, tío? Ajá, sí. ¿Está interesante? Sí, sí, rápido. Ajá. Ok, ¿entonces tú estás? ¿Eh? Ya. Y lo que estoy... Es que le suelto, o sea... O sea, a lo mejor puede ser que... Agarra mis cosas. Agarra mis cosas. Sí. Agarra mis cosas. Bueno, la cámara va a estar acá. Acá entonces, vale. Oye, a lo mejor estaría cura eso que te digo. O para allá. O a ver. Dígame, vamos para acá. Y yo, por... Oye, ¿quieres conocer el... Las vecinas del tribunal? Ajá, entre. ¿Quieres conocer el tribunal? Es Primeza. Yo también que... Un éxito, esperemos que esto sea un éxito, de lo contrario, toda la responsabilidad sobrecae en Reinaldo y Chanel. Completamente, completamente, entre Reinaldo e Isaac, híjole, qué bárbaro. Tú sabes, uno como profesional que nunca se equivoca en los spots, tuve que estar esperando muchas veces a Chanel porque la regaba y la regaba y la regaba. Completamente, es que no me sabía mi super diálogo, tenía demasiadas líneas, que no sabía si es de verdad o en verdad o si es cierto. Entonces, no doy para más, lo siento. Bueno, siendo honestos, la verdad, fui yo el que la regó, la cajeteó mil veces. Como nos tardamos nomás cinco minutos en hacer el Steadicam y este... Ah, perdón, eso fue por culpa de Reinaldo. Ah, sí, sí, porque... Sí, verdad. Es que gracias a ver el Gainball y nos tardamos un poquito. Sí, media hora ya. Pero, pero, bueno, gracias a eso, esperemos que valga la pena, va a salir muy bien, estamos seguros. Pues ya, ya grabamos todo el comercial. Nomás estoy esperando, viendo a ver que nos haya quedado nada del equipo. Pero, bueno, nos tardamos un buen rato. Aunque el comercial estuvo bastante bien, pero parece que no quedó nada del equipo. Eso es importante, siempre checarlo. Pero, bueno, vámonos. Pues ya terminamos de grabar el spot. Y, bueno, no pude grabar mucho detrás de cámaras porque, pues, andaba ocupado grabando, pues, el spot. Trabajo, pero, bueno. Si queda algo interesante, usaré este vlog. Entonces, si lo estás viendo, quiere decir que, pues, consideré que estaba bien. Así que, bueno, muchas gracias por acompañarme y nos vemos a la próxima. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.